Producto estrella de verano, pimientos, pertenecientes al género capsicum, como las guindillas, chiles o ajíes. Los pimientos dulces pueden tener forma de campana o ser alargados y planos. Su color va del verde brillante cuando aún no han madurado, el amarillo, naranja y rojo, y son más dulces a medida que cambian de color. También los hay violetas, castaños o casi negros. Su mejor momento es pleno verano y otoño. Quedan especialmente sabrosos con ajo, tomate, cebolla y otras verduras y hortalizas mediterráneas, y con romero, albahaca y orégano. Los pimientos son originarios de la América tropical, pero hoy se cultivan en todo el mundo. Puesto que necesitan luz y calor en climas fríos, se cultivan en invernaderos. Pimiento morrón rojo. A medida que maduran, los pimientos morrones verdes se vuelven rojos y más dulces y carnosos. Debido a su forma, son perfectos para rellenar o asar enteros. Pimiento morrón verde. Los pimientos morrones inmaduros tienen la carne más delgada que los rojos y un sabor herbáceo característico que se debilita a medida que maduran. Pimiento italiano. El pimiento italiano de la variedad Nardello tiene un sabor suave cuando está verde e intensamente dulce al madurar y volverse rojo. Está delicioso relleno frito con salchichas italianas. ¿Cómo asar y pelar pimientos? La piel de los pimientos morrones es gruesa y resulta más fácil de quitar una vez requemada. Esta técnica de asado da un delicioso sabor levemente ahumado a la pulpa y realza su dulzor. El mismo método se puede aplicar a las guindillas, los tomates e incluso a los ajos. 1. Con unas pinzas largas sostenga el pimiento sobre una llama y gírelo poco a poco para chamuscar la piel por todos sus lados. 2. Meta el pimiento asado todavía caliente en una bolsa de plástico y ciérrela bien. Déjelo reposar para que el vapor desprenda la piel. 3. Al cabo de unos 10 minutos, ya frío, retire la piel con los dedos. Corte o troce la pulpa como precise. 4. Datos básicos. Variedades. Hay muchas variedades. Con forma redondeada o puntiaguda y de colores verde a casi negro, pasando por el rojo. 5. Comprar. Frutos brillantes y firmes, sin puntos blandos ni mojo. Deben ser algo pesados. Si son muy ligeros, son viejos. 6. Guardar en bolsas de papel o de plástico, con la parte superior abierta, en el frigorífico hasta dos semanas. Una vez cortados, consúmalos en 24 horas. 7. Cocinar rellenos y al horno, a la plancha, a la parrilla o a la barbacoa, guisados, salteados, fritos o crudos en ensaladas. 8. Conservar encurtidos en vinagre o en aceite. Recetas sugeridas! Curry de Paner y Pimiento Dulce. Pizza de 3 pimientos con queso. Sopa fría de tomate y pimiento rojo.